Yo fui a una fiesta de un millón de dólares. ¿Ah, sí? Yo fui. ¿Dónde? En Punta del Este. En Punta del Este, ¿y te pensás que Kim no puede hacer una en una isla? ¿Se acuerdan que les conté hace mucho tiempo? No voy a decir el nombre de quienes se casaban, pero... ¿Se acuerdan que una vez conté... Yo conté acá que... No me acuerdo. Alterné... O sea, compartí escenario con Mosedades. Sí. En esa fiesta. Los trajeron de España. Cinco orquestas. La maestra Raúl Medina, había una banda hebrea, Mosedades y... Bueno, varias. Y ahí fue un millón. Dicen que salió un millón de dólares. Salió un millón de dólares. Y también, me hiciste acordar porque estaba incluido también... Viste, los aviones para estar... Claro. Había invitado de toda parte del mundo, ¿no? Claro. Yo seguro que estaba incluido. Si vos haces una fiesta en otro lugar y te encargas de llevar a todos, claramente... Claro. Ahí ya te suma, ¿no? Pero bueno, sí, a mí también me cuesta pensar en cómo podría yo gastar esa cantidad. No, no. Dijo, a la fiesta. La seguridad... Miren, mirá qué detalle. La seguridad la habían traído de Brasil. Ah, mirá. Era una empresa brasilera que tenía la seguridad del lugar. Bueno, hace muchísimo... Éramos todos.